Las 30 cosas que debes dejar de hacerte a ti mismo para poder lograr esas grandes cosas para las que estás destinado. No es una lista de cosas por hacer, son cosas que todos debemos dejar de hacer. Necesitamos dejar espacio a las nuevas y mejores cosas de la vida y para eso es preciso que pongas mucha atención a esta lista de 30 cosas. 1. Deja de pasar tiempo con las personas equivocadas. La vida es muy corta como para gastarla junto a personas que succionan tu energía y felicidad. Si alguien te quiere en su vida harán espacio para ti. No deberías pelear por un lugar, jamás insistas con alguien que te pasa por alto. Recuerda que los verdaderos amigos no son necesariamente aquellos que se quedan contigo en los buenos tiempos sino los que permanecen en las peores situaciones. 2. Deja de huir de tus problemas. Enfréntalos. No será fácil. Nadie es capaz de salir ileso de todos los problemas. No siempre se puede salir instantáneamente de un problema cuando se presenta. No estamos hechos para eso. De hecho, lo normal es que sintamos tristeza, enojo, dolor, incertidumbre, derrota. Este es el propósito de la vida. Enfrentar todos los problemas, aprender de ellos, adaptarse y finalmente resolverlos con el paso del tiempo. Eso es lo que nos convierte y moldea a lo largo de la vida. 3. Deja de mentirte. Puedes mentirle a cualquiera en el mundo, pero no puedes mentirte a ti mismo. Nuestra vida mejora sólo cuando aprovechamos las oportunidades y la primera y más difícil es ser realmente honesto con nosotros mismos. 4. No dejes tus propias necesidades para lo último. La cosa más terrible es perderse a sí mismo mientras amas a alguien más, olvidándose de lo especial que es uno mismo. Esto no significa que debes dejar de ayudar a otros, sino que debes ayudarte a ti mismo también. Si existe un momento para seguir tu pasión y hacer algo que te importa, ese momento es justo ahora. 5. Deja de intentar de ser alguien que no eres. Uno de los grandes retos de la vida es ser uno mismo en un mundo que quiere que todos sean iguales. Siempre habrá alguien más listo, más guapo, más joven o más viejo. Pero nunca serás tú. Jamás cambies para agradar a las personas. Sé tú mismo y las personas correctas te amarán por ello. 6. Deja de aferrarte al pasado. No puedes comenzar un nuevo capítulo en la vida si sigues leyendo y releyendo el anterior. 7. Deja de tenerle miedo a los errores. Hacer algo y equivocarse es al menos 10 veces más productivo que no hacer nada. Cada éxito trae una historia de fracaso detrás y cada error es un paso más cerca de la victoria. Uno termina arrepintiéndose de las cosas que no hizo más que de las cosas que hizo. 8. Deja de culparte por errores pasados. Quizá amamos a la persona equivocada y lloramos por errores cometidos. Pero no importa cuántas cosas hemos hecho mal. Algo es seguro. Los errores no ayudan a encontrar a la persona y a las cosas correctas para nosotros. Todos cometemos errores, tenemos problemas e incluso nos arrepentimos de cosas de nuestro pasado. Pero tú no eres tus errores, no eres tus problemas y estás aquí y ahora con el poder de moldear tus ideas y tu futuro. Cada cosa que te ha pasado en la vida te está preparando para algo que aún está por venir. 9. Deja de intentar comprar la felicidad. Muchas de las cosas que deseamos son caras, pero la verdad es que las cosas que en verdad nos satisfacen son totalmente gratis. El amor, las carcajadas y trabajar en nuestras pasiones. 10. Deja de buscar la felicidad exclusivamente en otros. Si no eres feliz con quien eres por dentro, no serás feliz en una relación de largo plazo con cualquier otra persona. Primero tienes que crear estabilidad en tu propia vida antes de que puedas compartir la vida con alguien más. 11. Deja de ser pasivo. No pienses demasiado en las cosas o crearás un problema que ni siquiera estaba ahí. Evalúa las situaciones y toma acciones decisivas. No puedes cambiar cuando te rehusas a confrontar las cosas. El progreso implica riesgo. Punto. No puedes llegar a segunda base si tienes un pie en la primera. 12. Deja de creer que no estás listo. Nadie se siente 100% preparado cuando una oportunidad se presenta. Es porque las oportunidades en la vida nos empujan fuera de nuestra zona de confort, lo que significa que nunca nos sentiremos completamente cómodos en un principio. 13. Deja de envolverte en relaciones por las razones equivocadas. Las relaciones deben ser escogidas sabiamente. Mejor sola que mal acompañada, decía mi abuelita. No hay necesidad de apurarse. Si algo debe ser, lo será a su debido tiempo, con la persona adecuada y en el momento debido. Enamórate cuando estés listo, no cuando te sientas solo. 14. Deja de evitar nuevas relaciones solo porque las pasadas no funcionaron. En tu vida te darás cuenta de que hay un propósito para cada persona que conozcas. Algunas personas te pondrán a prueba. Otras te enseñarán grandes lecciones. Pero lo más importante es que algunas sacarán lo mejor de ti. 15. Deja de competir contra todos. No te preocupes si a todos les va mejor que a ti. Concéntrate en romper tus propios récords cada día. El éxito es una batalla entre tú y tú mismo. Solo eso. 16. Deja de lado los celos. Los celos son el arte de contar las bendiciones ajenas en vez de las propias. Pregúntate esto. ¿Qué es lo que tengo yo que todos los demás quieren? 17. Deja de quejarte y de sentir pena de ti mismo. La vida tiene sus altibajos por una razón. Para moldear tu camino en la dirección correcta para ti. 18. Puedes que no veas o entiendas todo en el momento en que sucede. Eso puede ser muy duro. Pero recuerda, los momentos difíciles que ya has pasado casi siempre nos llevan a mejores lugares, personas, estados mentales o situaciones eventualmente. Así que sonríe. Deja que todos sepan que hoy eres mucho más fuerte que ayer y así continuarás. 18. Deja de guardar resentimiento. No vivas una vida con odio en el corazón. Terminarás lastimándote a ti mismo más de lo que las personas que odias podrían. El perdón no es solo decir, está bien lo que me hiciste. Es poder decir, no voy a dejar que lo que me hiciste arruine mi felicidad para siempre. El perdón es la respuesta. Déjalo ir. Encuentra la paz. Libérate. Y recuerda, el perdón no es solo para las demás personas. También es para ti mismo. Si debes, perdónate a ti mismo. Supéralo e intenta hacerlo mejor la próxima vez. 19. Deja de permitir que otros te bajen a su nivel. 20. Niégate rotundamente a rebajar tus estándares para adaptarte a quienes se niegan a elevar los suyos. 20. Deja de desperdiciar el tiempo explicando tus razones a los demás. Tus amigos no lo necesitan y tus enemigos ni siquiera lo creerán. Solo haz lo que tu corazón te dice que es correcto. 21. Deja de hacer las mismas cosas una y otra vez sin tomarte un descanso. El tiempo perfecto para tomarte una pausa es justo cuando no tienes tiempo para ello. Si continúas haciendo lo mismo, seguirás obteniendo los mismos resultados. Hay veces que necesitamos un descanso para ver las cosas más claramente. 22. Deja de pasar por alto la belleza de los pequeños momentos. Disfruta de las cosas pequeñas, porque un día mirarás atrás y descubrirás que eran en realidad las cosas más grandes. La mejor parte de tu vida serán las cosas pequeñas, los momentos innumerables que invertiste sonriendo a quien te interesaba de verdad. 23. Deja de intentar que las cosas sean perfectas. El mundo real no recompensa a los perfeccionistas. Recompensa a las personas que hacen las cosas en tiempo y forma. 24. Deja de seguir el camino más fácil. La vida no es fácil, especialmente cuando planeas realizarte en algo que vale la pena. No tomes la alternativa más fácil siempre. Haz cosas extraordinarias. 25. Deja de actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está. Está bien quebrarse de vez en cuando. No tienes que pretender ser fuerte. No hay necesidad de probarle a nadie que todo está perfectamente todo el tiempo. No debería preocuparte lo que los demás piensan. Lloras si lo necesitas. Es saludable dejar fluir esas lágrimas. Cuando más pronto lo hagas, más pronto serás capaz de sonreír de nuevo, sonreír de verdad. 26. Deja de culpar a los demás de tus problemas. La capacidad de alcanzar tus sueños depende de tu capacidad de hacerte responsable de tu vida. Cuando culpas a los demás de lo que te pasa, estás rechazando esta responsabilidad. Le das poder a otros sobre una parte de tu vida. 27. Deja de hacerlo todo por todos. Eso es imposible y solamente terminarás exhausto. Pero hacer sonreír a una persona, a esa persona especial, sí puede cambiar el mundo. Quizás no el mundo entero, pero sí una parte de él. Enfocarse es el secreto. 28. Deja de preocuparte demasiado. Preocuparse no le quita problema al día de mañana. Le quita felicidad al día de hoy. Una manera de saber si vale la pena preocuparse es plantearse la siguiente pregunta. ¿Importará esto dentro de un año? ¿Tres años? ¿Dentro de cinco años? Si la respuesta es negativa, entonces no vale la pena darle más vuelta al asunto. 29. Deja de enfocarte en lo que no quieres que suceda. Mejor enfócate en lo que sí quieres que pase. Pensar positivo es el preámbulo al éxito rotundo. Si despiertas cada mañana con el pensamiento de que algo maravilloso sucederá ese día, y si pones suficiente atención, descubrirás que estabas en lo correcto. 30. Deja de ser ingrato. No importa lo bien o lo mal que te ha ido, levántate de la cama, agradecido por tener vida. Hay quienes, en algún lugar, luchan por ella desesperadamente. En lugar de pensar en lo que te hace falta, intenta pensar en lo que tienes y que a muchos les hace falta. Y una cosa que no debes dejar de hacer, es compartir este video con tus amigos en las redes sociales, pues así estarás ayudándolos a ellos, y también a mí. Gracias por compartir. Albert Lennon ANC Productions ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!